Muy bien, mientras vamos acá pidiéndole a nuestros servidores que nos ayuden, quiero pedirle que busque, vamos a buscar en nuestra Biblia, mientras vamos recogiendo 2 Corintios capítulo 4, a ver quiénes trajeron Biblia, quiénes fueron juiciosos, puede sacar su celular, ahí está la Biblia, 2 Corintios capítulo 4 versículo número 17, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? 2 Corintios 4, 17, 1, 2, 3, porque esta leve tribulación momentánea, una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Señor, y hoy te pedimos que nos hables, que esta palabra llegue directo al corazón, creemos que es propicia, que es idónea para este momento. Sabemos que tú nos amas tanto, que has preparado banquete delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Por eso hoy, como buen pastor que eres tú, te vemos y nosotros declaramos que nuestros oídos se abren para escucharte, nuestros oídos se abren para entender las palabras del cielo en nuestra vida. Gracias por animarnos, por alentarnos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez le ha pasado que usted se levanta el día y todo va muy bien y de repente algo sucede y recibe una noticia de esas que uno no quiere recibir y todo cambia? ¿Le ha pasado de pronto que usted está tranquilo en su trabajo o usted está camino a su trabajo, llega a trabajar y de repente el dueño de la empresa o su jefe lo llama en la oficina y le dice, bueno, muchas gracias por tu trabajo, pero hasta hoy estás con nosotros? Hace una semana una persona me contaba que esa fue su experiencia en estos días. Él venía haciendo su trabajo bien, estaba contento, no tenía un solo llamado de atención y un día llegó a la empresa y le dijeron, no, no, antes de empezar a trabajar vaya a donde el gerente. Y el gerente le dijo, muchas gracias por sus servicios, pero hasta hoy está usted con nosotros. O tal vez usted está tranquilo en algún lugar, está en su casa, está en el trabajo o está en la calle y de repente recibe una llamada diciéndole que alguien que usted quiere o alguien a quien usted aprecia fue al médico y le dijeron que algo grave tenía. O tal vez usted está viendo una conversación o está escuchando una conversación de su familia y se entera así sin que usted se hubiera dado cuenta de que están en la banca rota. Son cosas que pasan y inmediatamente cuando uno escucha una noticia de esas intempestivas, noticias que uno no está esperando, no sé si usted lo ha experimentado, a mí me pasa que cuando llegan esas noticias, ese choque emocional, siente como si uno estuviera cargando un edificio. ¿Cuántos han sentido ese peso como de 50 pisos inmediatamente y uno se abruma y uno se siente cargado, pesado? Eso que uno siente o eso que uno experimenta en esos momentos, la Biblia lo denomina tribulación. Y de eso es lo que quiero hablarle en esta mañana. He titulado esta palabra o este tema hoy, está leve y momentánea tribulación. Está leve y momentánea tribulación. Otros pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de tribulación o de aflicción, que es una palabra similar a tribulación. Juan capítulo 16, versículo 33, dice lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hay en el mundo? Aflicción. Mira al del lado, dígale, aflicción. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Aflicción. ¿Qué es lo que vamos a encontrar constantemente en la vida? Tribulaciones, aflicciones. ¿Qué significan esas palabras? Vamos al griego, que fueron las palabras con las que se escribieron y veamos qué significan. Juan 16, 33 y 2 Corintios 4, 17, utilizan la misma palabra griega. Es la palabra dyslisis. Y lo importante no es la palabra, lo importante es lo que significa. Significa literalmente presión que abruma. Y en este caso es una presión que abruma el espíritu. La palabra abrumar significa agobiar. Es decir, cuando nosotros estamos llevando nuestra vida cotidiana y de repente llegan esas noticias adversas, esas noticias que uno no quiere escuchar o recibir, lo primero que se abruma es nuestro espíritu. Lo primero que se agobia es el espíritu. Por eso empezamos a sentir esa sensación como de vacío. Yo trato de describir lo que yo he experimentado como un vacío, como un peso, como algo que uno no puede llevar. Porque el espíritu se abate, el espíritu se aflige, el espíritu se agobia. En Romanos 8, 18, que es la otra palabra que usamos para hablar de aflicción, la palabra que utiliza Pablo es la palabra pátsema y se refiere al sufrimiento emocional. En otras palabras, la aflicción del mundo aflige nuestro espíritu, aflige nuestra alma, o sea, todo nuestro ser se afecta. Por eso empezamos a sentir, ¿qué? Por eso empezamos a sentir amargura, por eso empezamos a sentir desesperación, por eso algunos no pueden dormir, porque todo se afecta cuando estamos enfrentando momentos de tribulación. Ahora, ¿qué debemos entender? Que la prueba, la tribulación, la aflicción tiene un propósito. Dios tiene un propósito con ella. Dios no permite nada. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para nuestro bien. ¿Usted lo cree? Una cosa es creerlo y otra cosa es vivirlo. Muchos solo creen, el diablo cree, pero vivirlo es diferente. Entonces, a los que amamos a Dios, todo ayuda a bien. Y Dios espera que nosotros aprendamos a soportar la presión que el mundo tiene en nuestra vida. El mundo nos va a cargar porque es parte de un mundo caído. Este mundo no era así. Dios no lo creó de esa manera. Esa no era la expectativa de Dios. Pero el pecado abrió las puertas para que el mundo ejerciera una presión sobre nuestra vida. Entonces, Dios quiere que aprendamos a ser fuertes. Proverbios 24.10 dice que si nosotros fallamos bajo presión, es porque nuestra fuerza es escasa. Entonces, nosotros tenemos que ser testimonio para las personas que están enfrentando tribulación. No solo los cristianos enfrentan tribulación. Todo el mundo enfrenta tribulación. Cristiano o no cristiano. Pero la diferencia que la hace, que nosotros hemos sido llamados a soportar la tribulación. A tener fuerza sobrenatural que viene de Dios para pasar esos momentos difíciles. El profeta Isaías, en el capítulo 40, dice que los jóvenes se cansan, se fatigan, caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque tienen su confianza puesta en Dios. Entonces, Dios espera que en esos momentos difíciles yo confíe en Él. Juan 16.33, el pasaje que leíamos hace un momento, Jesús dijo, Todas estas cosas se las digo para que en mí tengan paz. En el mundo hay aflicción. O sea, el mundo va a traer esa presión. Pero ustedes confíen. Yo he vencido al mundo. Entonces, nosotros tenemos que ver que detrás de eso Dios tiene algo. Y es como el proceso con el que se lleva a cabo el aceite de olivo. El mejor aceite, el aceite de olivo refinado, se produce de la siguiente manera. Toman la aceituna y empiezan a presionarla. La ponen en un cesto y empiezan a machacarla. Ahí en el mortero. Eso hacen con la aceituna y entonces empiezan a sacar el aceite. La machacan. Pero ahí no termina. Luego de que ha sido machacada en el mortero, la exprimen nuevamente en otro cesto con una piedra. Porque empiezan a presionarla con una piedra. Y así sacan el mejor aceite de olivo. Y eso es lo que Dios a veces permite en nuestra vida. Para sacar lo mejor de nosotros. Te aseguro que esta leve y esta momentánea tribulación va a sacar lo mejor de ti. ¿Cuántos lo creen? Entonces, tenemos que ver este propósito de Dios. Pero también tenemos que entender algo. Y es que en ese instante de tribulación, en ese instante de aflicción, también está el adversario llamado Satanás pendiente de nosotros. La Biblia dice en 1 Pedro 5.8 Que nosotros debemos ser sobrios y velad. Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo es astuto. Y la Biblia dice que no podemos desconocer las artimañas del diablo. Y el diablo, así como Dios tiene un propósito divino para nuestra vida, el diablo también quiere destruir el propósito de Dios. La Biblia dice que Dios tiene planes de bien para nosotros, pero el diablo quiere arruinarlos. ¿Cómo lo hace? ¿O qué es lo que quiere traer a nuestra vida? Cizaña. Porque nosotros, en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, en los momentos de tristeza, en los momentos de preocupación, somos susceptibles. Y no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno recibe una noticia de esas, o cuando uno está atravesando estos momentos de tribulación, el espíritu se abate a tal punto. Está tan acongojado que a uno le cuesta orar. Yo le hago la pregunta. Para usted ha sido, ¿cuántos han vivido momentos de tribulación, de aflicción? ¿Para usted ha sido fácil orar en ese momento? ¿Para usted ha sido fácil leer la Biblia? No es fácil. Le cuesta a uno. Ahora, vamos al plano emocional. Emocionalmente, ¿cómo está uno? ¿Túrbado, está uno preocupado, está uno ansioso, está uno desesperado, está uno desanimado, o está deprimido, o está desalentado? ¿Mentalmente qué pasa? Cuando uno tiene un problema de esos, ¿en qué se levanta pensando? ¿Desayunando qué está haciendo? ¿Almorzando qué está haciendo? ¿En la tarde qué está haciendo? Pensando en el problema. Y se acuesta uno pensando en el problema. Usted se duerme una hora y a la hora se levanta, y lo primero que viene a su mente es qué? El problema, la tribulación, la aflicción, lo que está sucediendo. Entonces, se vuelve algo repetitivo, y el enemigo aprovecha todas estas circunstancias, o lo que estamos viviendo en todo nuestro ser, para atacarnos y sembrar cizaña, como dice la palabra. Mateo 13, 24 al 28. Jesús le refirió otra palabra, parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho eso. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que en esos momentos de dolor, de dificultad, de aflicción, de sufrimiento, el enemigo va a aprovechar o va a tratar de sembrar cizaña. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la cizaña que va a sembrar? En primer lugar, el miedo. Cuando uno recibe noticias que son así, intempestivas, que usted no esperaba, que usted estaba todo bien, y pum, el de repente negativo, lo primero que uno siente es miedo. ¿Se ha sentido el miedo? El miedo paraliza. El miedo lo llena uno de negativismo. El miedo lo llena uno de pesimismo. Inmediatamente el miedo trae desánimo. Uno ya no tiene ganas de nada. Uno aún puede sentir que sería mejor que todo se acabara. A un personaje bíblico le pasó eso. No solamente se deprimió, se angustió, se preocupó, sino que también tuvo deseos de morirse. Números capítulo 11, versículo 13 al 15. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dios había llamado a Moisés a ser el libertador del pueblo de Israel. Y Moisés cumple el llamado de Dios y empieza a sacar a todo este pueblo. Eran dos millones de personas aproximadamente las que iban con Moisés. Y Moisés se sentía responsable por todo ese pueblo. Y entonces el Señor estaba alimentando al pueblo de forma sobrenatural con el maná, pero el pueblo se aburrió del alimento de Dios y empezó a pedirle ¿qué? Carne. En Egipto comíamos esto. En Egipto hacíamos esto. ¿Y Moisés empezó a qué? A cargarse. Mire la reacción de Moisés. Números 11, 13 al 15. Dice, está hablando con Dios y le dice, Señor, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Imagínese para alimentar a dos millones de personas. Y él le dice, porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. O sea, la queja, la murmuración de la gente, todo el señalamiento. Recuerde que a Moisés lo querían apedrear. A Moisés lo quería matar. El pueblo dijo, no, este no es el líder que nosotros nos merecemos. Nos sacó al desierto a morir. Y todo eso tenía presionado a Moisés. Y llegó un momento en donde, sí, en la fuerza humana tú vas a poder soportar un tiempo. Pero esa fuerza va a acabar. Esa fuerza se va a escasear. Y a uno le van a dar ganas de tirar todo y salir corriendo. Hay un pasaje en el libro de Isaías que a mí me gusta para cuando uno se siente así. Dice, y quisiera tener alas como la paloma para volar e irme muy lejos al desierto. A donde nadie me molestara. Y a veces uno se siente así. Y Moisés dijo, ya yo no aguanto esto. La presión, esto es demasiado pesado para mí. Versículo 15 dice, y si así lo haces tú conmigo, si esto es lo que tú me vas a dejar a mí, yo te ruego que me des. En otras palabras, ¿le pidió qué? Mátame. Yo prefiero morirme. Si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea más mi mal. Entonces Moisés estuvo en el punto de una depresión severa y tuvo el deseo de morirse. No solamente Moisés, Elías también empezó a sentir la carga, la presión. Él enfrentó a los profetas de Baal, tuvo una victoria contundente, pero luego Jezabel puso precio a su cabeza y no aguantó la presión. Y salió corriendo al desierto y se cansó físicamente. Él estaba agotado emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Se encerró por allá en una cueva y le dijo al Señor que lo único que quería era morirse. Ojo, mire al del lado y dígale, ojo, que el enemigo quiere sembrar esa cizaña en tu vida. El enemigo quiere cortar el propósito de Dios en nuestra vida. Pero ¿qué nosotros necesitamos comprender? ¿Qué necesitamos comprender? Que solo hay una manera de vencer la tribulación. No hay otra manera. Y Jesús dijo, confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido la aflicción. ¿Qué significa esto? Que si nosotros seguimos viendo nuestros problemas de manera natural, lo único que veremos serán problemas. Cuando usted reciba la noticia, si usted lo ve desde lo natural, usted va a ver problemas. La fe nunca niega los hechos. O sea, yo no le estoy pidiendo a usted que no, que se ahí leí eso no existe. No, uno tiene que enfrentar el problema, pero con fe. El problema va a llegar. La mala noticia va a llegar. La aflicción va a llegar. El dolor va a llegar. El sufrimiento va a llegar. El abatimiento a su espíritu se va a manifestar. El agotamiento, el agobio, eso va a llegar. Eso es una realidad. La Biblia dice que Abraham nunca negó los hechos de lo que le estaba pasando a él, de lo que le pasaba a su esposa y la imposibilidad de concebir naturalmente un hijo. Pero la Biblia dice que Abraham tenía claro que Dios era poderoso para llevar a cabo su propósito por encima de cualquier circunstancia. Si tú tienes una visión natural, solo verás lo natural que es el problema. Pero si tú permites que el Espíritu Santo desarrolle en ti una visión espiritual, lo que verás es al que venció las aflicciones de este mundo. Recuerda la historia de Pedro en la barca. Recuerda usted esa historia que Pedro y los discípulos están en la barca y la barca se está moviendo porque hay una feroz tormenta, porque las olas son gigantescas y el agua está entrando a la barca, porque el viento sopla, es recio y Jesús no estaba ahí. Dice la Biblia que vieron como si viniera un fantasma y ellos se asustaron y gritaron y dijeron, ¡ay, un fantasma! Jesús les dijo, ¡soy yo! Y cuando ellos oyeron eso, el único que le dijo algo fue Pedro. Pedro le dijo, Señor, si eres tú realmente, dime que yo me baje de esta barca y yo voy a ir a donde tú estás. Y el Señor le dijo, ¡ven! ¿A quién estaba viendo Pedro en ese momento? A Jesús, al que venció la aflicción del mundo, al que venció la tormenta, al que venció la ola, al que venció la lluvia torrencial, a ese, porque ya lo había hecho antes. Jesús ya había calmado una tempestad antes. Cuando el agua se estaba metiendo y estaba Jesús dormido, fueron y dijeron, Señor, nos ahogamos. Y Jesús se levantó y calmó la tempestad y todo estaba en paz. Y ellos dijeron, realmente este es un tipo poderoso, este es el Hijo de Dios porque hasta la naturaleza se le somete. O sea, Pedro ya lo había visto antes. Y en ese momento él estaba concentrado en el que había vencido la tormenta, en el que había vencido el viento, en el que había vencido la lluvia. Y sin pensarlo, empezó a qué? A caminar sobre las aguas. Pero de repente dejó de mirar al que había vencido la tormenta del mundo, o la aflicción del mundo, y empezó a mirar las circunstancias. ¿Cuál fue la consecuencia? La Biblia nos lo dice, que la consecuencia fue que se hundió. Tú y yo, para vencer la aflicción o para pasar la tribulación de este tiempo presente, lo que hoy estamos viviendo, necesitamos poner nuestra mirada o tener una visión espiritual para mirar al que venció la aflicción del mundo. No miren las circunstancias. La gente va a hablar. ¿No le ha pasado que cuando usted está pasando una situación, la gente viene y le dice, y todo se maximiza, todo se hace más grande, todo se hace más difícil, todo se hace más pesado? Entonces, nosotros necesitamos desarrollar visión espiritual. La Biblia dice que el que es espiritual, lo disierne todo. El natural, cualquier cosa le parece locura. La pregunta es, ¿cómo desarrollar una visión espiritual en medio de la tribulación? Aprendiendo a ver a Dios como es Dios. Creyendo que Dios es lo que Él dice que es en su palabra. El Salmo 3 nos deja ver una manera como nosotros necesitamos ver a Dios. ¿Qué estaba pasando en el Salmo 3? ¿O por qué se escribe el Salmo 3? El Salmo 3 fue escrito por David. La mayoría de Salmos fueron escritos por el Rey, de experiencias personales. Pero específicamente en el Salmo 3 estaba viviendo un tiempo de tribulación. Solo piense esto, para los que son papás. Piensen esto, lo duro, de que su hijo se levante en contra suya y quiera ir a matarlo. ¿Cuántos soportarían eso? A ver, levante la mano el papá, ¿qué soportaría eso? Ninguno. Porque uno ama a su hijo con un amor especial, es un amor tan profundo. La Biblia dice que los hijos son la bendición de Dios para nuestra vida. Entonces, imagínese algo que uno considera o a alguien que uno considera una bendición, ahora se convirtió en el peor enemigo. Absalón se había levantado y Absalón había hecho una revuelta para él elegirse como el nuevo rey de Israel. Quería quitarle el puesto a papá y lo logró. Entonces, David tiene que empezar a salir de Jerusalén y en medio de ese dolor que su hijo le había quitado el reino. Y fuera de eso, sabía que lo iba a perseguir porque en esa época el que se levantaba tenía que acabar con el que estaba porque si no, en algún momento podía regresar y lo iba a aniquilar a él. Entonces, Absalón sabía que lo que tenía que hacer era salir a destruir a su papá y a todos los que estaban con él. Y David llevaba ese peso. Díganme si eso no es algo intempestivo. Díganme si eso no causa sufrimiento en el corazón. Díganme si eso no lo turba a uno, si no lo perturba, si no lo deja a uno deshecho. ¿Cuántos creen que David estaba deshecho ese día? Y David salió, se vistió, se quitó los zapatos en señal de luto. David iba en una forma diciendo, estoy vuelto nada. Y escribió este Salmo después. Salmo 3, del 1 al 5, dice, Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Quién le ayudó a dormir esa noche? ¿Quién le dio paz a ese espíritu que estaba congojado? ¿Quién le dio paz a unas emociones que lo perturban? ¿Quién le dio paz a esa mente que coge ese pensamiento y lo vuelve repetitivo, obsesivo y que se vuelve uno como una vaca, lo machaca, lo machaca, lo machaca y lo tiene uno aquí, aquí, está comiendo, está hablando y todos los temas giran en torno a eso? Dios. ¿Quién te va a dar la paz para que hoy duermas? Dios. Eso significa, ¿por qué David salió en victoria? ¿Por qué él pudo decir que el Señor le había levantado la cabeza? Porque él aprendió a desarrollar una visión muy especial de Dios en medio de la tribulación. Cuando tú estés pasando tribulación, necesitas aprender a ver a Dios de una manera diferente. Y yo te quiero compartir algunas cosas que necesitamos saber y conocer acerca de Dios en medio de la tribulación. Eso nos va a dar paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Es lo único que te va a permitir a ti tener un sueño reparador. Aún en medio de la dificultad, es esto, el conocer y llevarlo a tu corazón como una realidad. Cuando estés en medio de la tribulación, lo primero que necesitas saber es que Dios es el Dios que pelea las batallas. Dios pelea por nosotros. Somos sus hijos. Él nos ama. La Biblia dice que hay de aquel que se mete con uno de nosotros. ¿Sabía usted? Entonces mira el de la Biblia. Hay de aquel que se mete contigo. En segunda de crónicas 32.8, el rey de Asiria tenía sitiada a la ciudad de Jerusalén. Y entonces el rey de Asiria mandaba a sus mensajeros hablar con el pueblo y hablar con el rey y tenían asustados a todas las personas. Pero el rey Ezequías dijo esto. Segunda de crónicas 32.8 dijo, con él, o sea, con el rey de Asiria, está el brazo de carne. Más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Quién está contigo para pelear la batalla? No es el de carne. No es cualquiera. Es el que hizo los cielos y la tierra. Es el que entregó su vida en la cruz por ti y por mí. En eso está demostrado el amor de Dios por nosotros. En que siendo nosotros pecadores, entregó al que no había hecho ningún pecado, a Jesús. Entonces, él es el que va a pelear por nosotros. Y dice la Biblia, y entonces el pueblo tuvo confianza. Aunque tú no lo veas y aunque uno a veces no dimensione lo que pasa en el mundo espiritual, apenas se activa la tribulación en nuestra vida, Dios se levanta a pelear la batalla. Dios no se queda quieto. Dios no está mirando ahí a ver qué es lo que pasa, cuál es la reacción de ese. No, porque se están metiendo con uno de sus hijos. ¿Cuántos no saldrían a defender a uno de sus hijos si alguien les estuviera haciendo algo? ¿Cuántos no se levantarían? O más bien, ¿cuántos se van a levantar si a su hijo le hacen algo? Uno sale corriendo y sale a defender porque él, como buen padre, va a pelear la batalla. Así que usted tiene que estar convencido que en medio de la tribulación, ¿quién va a pelear la batalla? Dios. ¿Qué más dice la Biblia? ¿O qué más necesitamos entender? Que Dios es nuestra defensa. Dios se va a levantar y nos va a defender. Salmo 31.2, David dice, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Sálvame, Señor. Sálvame. Si usted está hoy en medio de la tribulación, usted puede gritarle a Dios, ¿qué? Sálvame, porque Él es nuestra defensa. Líbranos. A mí me gusta esto que dice David, líbrame pronto. Yo no sé si usted quiere hacer esa oración hoy, pero yo sí la quiero hacer. Señor, líbrame pronto de esta tribulación. Líbrame, que yo pase rápido esto. Que sea como en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos quieren cerrar los ojos y abrirlo y ya pasó la tribulación? ¿Sí? ¿Cuántos lo quieren de verdad? No lo noto muy animado. No hay un amén, amén, amén. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Amén. ¿Cuántos lo quieren que pase así? Entonces, dígale al Señor, líbrame pronto. Porque yo creo que Dios está viendo y dice, bueno, vamos a ver la intención, como ese deseo. ¿Cuántos? No, dígalo con ganas, porque eso es parte de qué? De la fe. La fe, sin obras, es una fe. Muerte. Entonces, yo tengo que demostrarle al Señor que yo quiero que Él me libre pronto. ¿Qué más debo entender? Que Dios es mi fortaleza. Y la fortaleza tenía algo muy especial. Las fortalezas en el tiempo de David eran protección. Se levantaban fortalezas en las ciudades para defenderla de esos ataques de los enemigos. Se construían en lugares muy estratégicos, en lo alto de la ciudad, donde casi que la entrada del enemigo fuera imposible. Pero eran lugares para salvaguardar y proteger la vida de las personas que estaban en este lugar. La ciudad estaba dentro de la fortaleza. La ciudad estaba dentro de las murallas. Entonces, David escribe en el Salmo 18.2 lo siguiente. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. O sea, ¿a quién puede correr, dice la Biblia, en tiempos de necesidad? A Dios. Y por eso Dios se llama torre fuerte, torre inexpugnable para el enemigo. Si yo me refugio en esa fuente, si yo busco la presencia de Dios y le digo, Señor, sé Tú mi fortaleza. Él me va a guardar para que el enemigo no siembre la cizaña que Él quiere sembrar en mi vida. Él es el que me va a guardar para que el miedo no llegue a mí. La Biblia dice que Dios no me dio espíritu de temor o de cobardía. Él me dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero, ¿dónde lo encuentro? En Él, que es la fortaleza. Si yo corro a la gente, si yo busco a la gente, la gente no me va a dar fortaleza. La gente me va a llenar de desesperanza. La gente me va a llenar más de desánimo. Porque eso es lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Aflicción. ¿Y la aflicción qué implica? Depresión, desánimo, tristeza, negativismo, pesimismo. ¿Le ha pasado que a veces uno en medio de la desesperación le busca contarle a la gente y la gente lo termina uno desanimando más? ¿A cuánto les ha pasado? Que uno en ese deseo de encontrar consuelo en otro, uno le abre su corazón y le dice, ay sí, es que esta vida es muy difícil. Ay no, eso va a terminar terrible. Mire, yo tengo un amigo que le pasó algo similar y usted viera cómo terminó eso. No, ni se imagina. Y uno sale como achicopalado. Por eso David dijo, tú eres el que levantas mi cabeza. No es la gente. No son los amigos. Es la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Es en el Señor en el que nosotros podemos, ¿qué? Confiar. Por eso el salmista también en el Salmo 91.2 dice, tú eres mi escudo, castillo mío, mi baluarte. Eso es lo que dice el salmista, ¿verdad? Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de la impotencia. Diré yo a Jehová. Esperanza mía, castillo mío, torre mía, refugio mío. En ti confío, en ti confío. Porque ahí nosotros nos sentimos protegidos. Es en la presencia de Dios que nosotros nos sentimos, ¿qué? Protegidos. Se lo aseguro que sí. ¿Qué más tenemos que saber? Que Dios es nuestro escudo. ¿Para qué sirve un escudo? Para protegernos. Efesios capítulo 6, Pablo habla acerca de la armadura de Dios y dice que una de las partes de la armadura es el escudo. Y el escudo sirve para resistir los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son los dardos de fuego del maligno? Angustia, preocupación, ansiedad, opresión, tristeza, melancolía, soledad, deseos de muerte, desánimo. Eso es lo que el enemigo lanza. Esos son los dardos encendidos del maligno que vienen a nuestra vida espiritual, que vienen a nuestra vida emocional, que vienen a la mente, que vienen a nuestro cuerpo, nos enfrentamos. Pero ¿cómo resistimos los dardos de fuego? Levantando algo que se llama el escudo de la fe. ¿De dónde viene la fe? ¿Qué dice Pablo en Romano? Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién te va a dar fuerza para resistir el dardo del maligno? ¿Quién te va a proteger? Dios. David dijo esto, Salmo 33, 20. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. O sea, batalla por ti, te defiende, es una fortaleza donde tú puedes entrar y nada, el enemigo no puede entrar ahí. Es un escudo. Pero también la Biblia dice que Dios es quien lleva nuestras cargas. Salmo 68, 19 dice, bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Año tras año lleva nuestras cargas, no dice la Biblia, dice día tras día. Si llegó la noticia hoy, ¿quién va a sobrellevar la carga contigo? El Señor. Si llega mañana, ¿quién va a llevar la carga contigo? El Señor. Si llega dentro de seis meses, ¿quién va a llevar la carga contigo? El Señor. En el Señor Mateo capítulo 12, 28, Jesús dijo, vengan a mí los trabajados, vengan a mí los cargados y yo los haré descansar. ¿Quién nos ayuda a llevar la carga? El Señor. Pero yo tengo que decirle, Señor, ayúdame con la carga. Cuando uno lee el pasaje que leímos acerca de Moisés, que Moisés le dijo, Señor, estoy hasta aquí, ya yo no aguanto más. La presión de esta gente es demasiada para mí, yo ya estoy llevado, yo me quiero morir. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor? Él dijo, eso lo llevas porque tú no me has pedido ayuda. Si tú hubieras orado hace tiempo, cuando ya te sentías así, que ya no podías con el edificio, yo hubiera mandado a los 70 ancianos que quiero que nombres ahora. Esa fue la respuesta del Señor. Señor, si usted sigue leyendo números 11, el Señor le dijo, ¿sabes qué? Busca dentro del pueblo 70 ancianos que te ayuden con la carga. Porque Moisés quería llevar la carga, ¿qué? Solo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con las tribulaciones de nuestra vida? ¿Las queremos llevar quiénes? Nosotros. Y el Señor dijo, vengan a mí los trabajados, vengan a mí los cargados y yo les voy a ayudar. ¿Cuántos quieren soltarle la carga al Señor hoy? Usted tiene que orar y decirle, Señor, esta carga, si la sigo llevando yo me voy a explotar. Si yo sigo tratando de resolver este asunto, yo me voy a cansar. Y un día de estos voy a hacer la oración como la de Moisés, mejor llévame porque no quiero ver mi desgracia. Pero usted hoy y yo vamos a entregar, ¿qué? La carga, porque Él sobrellega a la carga nuestra todos los días. Y finalmente, tienes que creer que Él es nuestro libertador. ¿Qué significa eso? Que Él va a cortar la tribulación. Porque la tribulación, ¿cómo es? Leve y momentánea. Salmo 68, 20 dice, nuestro Dios es un Dios que salva. O sea, tú vas a ver la bondad de Dios. Por eso también el Salmo 27 dice, oiga, ciertamente hubiese yo desmayado si no creyese que yo voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Cuánto lo pueden creer? Usted puede hoy haber llegado así, voy a desmayarme, pero yo creo que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Eso es lo primero. Tener una visión clara, una perspectiva clara acerca de Dios. Lo que hace Dios en medio de nuestra tribulación. Pelea por nosotros, nos defiende, nos esconde, levanta un escudo para que los dardos del maligno no lleguen, no lleguen a nuestra vida. Lleva nuestras cargas, pero también nos liberta. En otras palabras, Dios te va a dar la victoria. Dios nos va a sacar en victoria. En el nombre de Jesús yo lo creo, que Dios nos va a sacar en victoria. Pero lo segundo que tienes que hacer es creer que la tribulación es leve y es momentánea. O sea, tiene un principio y tiene un fin. Vamos a orar hoy como David lo hizo para que el Señor nos libre pronto de esa leve y de esa momentánea tribulación. Lo tercero que tenemos que creer es que hay un propósito divino en eso. O sea, esta leve y esta momentánea tribulación tiene un propósito. Y hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Le voy a mencionar algunas de ellas, pero me voy a enfocar en dos al final. Dios puede utilizar la tribulación para ampliar tu perspectiva acerca de Dios, para que lo conozcas como el batallador, para que lo conozcas como el escudo, para que lo conozcas como tu fortaleza, para que lo conozcas como Él es el que lleva tus cargas, para que lo conozcas como tu libertador. De muchas maneras Dios lo quiere usar. Pero te aseguro que después de una tribulación uno ve cosas tan sobrenaturales que uno dice ¡Wow! Ahora conozco a Dios como mi proveedor. Ahora conozco a Dios como verdaderamente ahora entiendo el nombre de Dios de Jehová Sidkenu, mi justicia. Él me hizo justicia. ¡Ah! Ahora entiendo el nombre de Dios como Jehová de los ejércitos. Yo veo cómo peleó de forma sobrenatural por mí. Ahí es donde uno, esa experiencia convierte a Dios en un Dios vivencial en nuestra vida. Y ya nadie le va a echar a uno cuento de lo que es el Dios verdadero. Porque uno lo ha experimentado en su propia vida. Entonces tus experiencias acerca de Dios van a crecer. Vas a tener mayor intimidad con Dios. Tal vez la tribulación viene para hacernos humildes. O para prepararnos para una bendición superior. O para que veamos los milagros de Dios en nuestra vida. Para que nuestro testimonio se aumente y la gente diga ¡Wow! Este mire cómo pasó la tribulación. Verdaderamente este sí es cristiano. Nos prueba. Nos purifica. Tal vez estás viviendo tribulación para que te acerques a Dios. Te habías alejado un poquito. Y la tribulación llega para que tú digas ¡Uy Señor! Yo te necesito. O tal vez la tribulación llegó para que tu vida espiritual crezca. O para moldear más en nuestra vida el carácter de Jesús. Tal vez llegó para que dejemos de ser autosuficientes y creernos que todo lo podemos hacer lejos de Dios. La Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer. Y Él no quiere que nosotros nos perdamos. Por eso nos llama con ligaduras de amor a su corazón. Y a veces la disciplina, dice la Biblia, duele. Pero produce fruto bueno. Y el buen Padre al Hijo que ama lo tiene que disciplinar. Y eso a veces sucede en nuestra vida. Para que nosotros no nos alejemos. Para llevarnos a una gloria mayor como dice Pablo. Una gloria superior. La tribulación del tiempo presente no se compara nunca con la gloria que va a venir. O tal vez estamos viviendo la tribulación para enseñarnos que tenemos que orar más. Que lo que hemos orado no es suficiente. Y necesitamos entrar más en la intimidad con Dios. Para purificar y refinar nuestra fe. Porque la Biblia dice que así como el oro y la plata necesitan el fuego para ser refinados. Así también nuestra fe es refinada por el fuego. Y nuestra fe va a crecer. Después de la tribulación vamos a ver a Dios de otra manera. Que vamos a decir, wow, mi fe es diferente. Pero quiero resaltar estos dos últimos. Número uno. La tribulación viene a nuestra vida para recordarnos que somos frágiles. Tú y yo somos simples vasijas de barro. ¿Qué hace el dolor en nuestra vida? Recordarnos que somos qué? Débiles. Somos débiles. Nos duele hasta un uñero. En un dedito y eso le duele a uno y uno no puede casi ni caminar. Pero Dios nos dice, ¿sabes qué? La tribulación viene para que tú te acuerdes que eres polvo. No eres nada. Eres frágil. La fragilidad de la vida. Cada vez que yo enfrento una tribulación digo, Señor, no soy nada. ¿Verdad qué? Porque uno a veces piensa, ¿no? Ya pasé esta tribulación. Yo creo que después de esta, pues yo soporto cualquier cosa. Y viene otro golpe y uno dice, no. Yo pensé que era poder, ya había pasado todo. Pero no, siempre uno termina, ¿qué? Atribulado. Uno termina sufriendo. Unas son de una cosa. Otras son de otra cosa. Y aunque uno piense que ya pasó, uno dice, no, ya yo viví lo peor. Yo decía, perder un hijo es lo peor. Después de ese dolor, creo que no hay otro dolor. Mentira. Porque todos los dolores son diferentes. Y lo golpean a uno. Y uno dice, uy, también me dolió. Y esta tribulación también me dolió. Y es Dios diciendo, ¿sabes qué? Eso es para recordarte que tú eres frágil y que me necesitas a mí. Y número dos. Para que podamos ser consolados por el Espíritu Santo en ciertas áreas de nuestra vida. Para que después nosotros podamos consolar a otros que están pasando la misma tribulación. Nunca es lo mismo cuando uno ha pasado por algo, orar por alguien. La gente puede venir a donde uno y decirle, ay, mire, tengo un problema financiero. Y si uno nunca lo ha vivido, uno ora. Señor, por favor, ayúdelo en su problema financiero. Pero cuando uno lo ha pasado y cuando uno sabe lo que es no tener para apagar la luz, el agua, el gas. Cuando lo están llamando de todos los servicios para uno decirle, le voy a cortar aquí. Usted me debe allá. Uno siente el dolor de la persona o no. Es diferente. Es diferente cuando a uno le dicen, ah, ¿será que puedo orar por mí? Porque acabo de perder a un ser querido. Si usted no ha perdido hace mucho tiempo un ser querido, uno como, ah, sí, vamos a orar. Mis condolencias, de verdad que estamos contigo. Pero cuando uno ha sentido ese dolor, uno que se identifica. Y uno sabe el vacío que hay en el corazón. Uno sabe lo que la otra persona está viviendo. Y uno quiere darle de lo que Dios ya le ha dado a uno, de la medicina que se llama consolación. Por eso la Biblia dice, donde tú has sido consolado, Dios te llama a consolar a otros. Por eso viene la tribulación. Porque en la tierra, tú y yo hemos sido llamados a ser los brazos del Señor. Nosotros hemos sido llamados a llevarle sanidad a la tierra. ¿Quién va a hablar la palabra si no somos nosotros? ¿Quién va a decirle a la gente que Dios los ama si no somos nosotros? Por eso Pablo escribió lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Él dijo, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. En la que tú traes, en la que tú traes, en la que tú traes y en la que yo traigo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Entonces hay muchos propósitos. Pero Dios, quiero llenarte de consuelo para que tú salgas por esta tierra de montería. Para que llegues a tu casa, a tu vecindario, a donde tus amigos, a donde tus enemigos. A brindarles, ¿qué? Consuelo. Y entonces el Señor nos dice, si aprendes a pasar la tribulación que es leve y momentánea de mi mano, experimentarás algo. ¿Cómo lo dijo Pablo? Un mayor peso de la gloria de Dios. ¿Cómo lo dijo David? El Señor levantará tu cabeza. Ahora, la palabra que utilizó Pablo para gloria significa o denota honra. O sea, que cuando tú aprendes a pasar la tribulación de la mano de Dios o de la mano de Jesús, que fue el que venció al mundo, Dios te va a honrar. ¿Estás preparado para que Dios te honre? ¿Cuántos quieren la recompensa de ser honrados? Entonces, hay que aprender a pasar la tribulación de la mano de Dios. En esta mañana yo quiero orar de manera muy especial por aquellas personas que hoy están pasando tiempos de tribulación. Si usted no está pasando tiempos de tribulación, se puede quedar sentadito y me ayuda a orar. Porque como usted ya ha sido consolado, me va a ayudar a consolar a los que están pasando problemas. A los que están pasando dificultades económicas o financieras o personales o familiares o laborales que ya no aguantan la carga, que le están diciendo, Señor, yo no aguanto más la carga. Esta cosa está demasiado pesada. Ya yo no sé qué más hacer. Yo estoy desesperado. Yo estoy que tiro la toalla. Si usted es uno de esos, yo le voy a animar a que se ponga de pie. Y yo quiero orar por usted hoy. Quiero orar por usted hoy. Si usted está así ya, que quiere tirar la toalla, dígale, Señor, yo estoy que tiro la toalla. Señor, ya estamos cansados. Estamos cargados. Hemos estado abrumados. Ha llegado agonía a nuestro espíritu. Estamos sufriendo emocionalmente. Hay una opresión en nuestra mente, Dios, que no nos deja descansar. Aún tal vez hay dificultades en nuestro cuerpo. Hay enfermedades. Y por eso hoy venimos a ti, Señor. Estas cosas les hablo para que en mí tengan paz. En el mundo hay aflicción. Señor, y hoy reconocemos que en este mundo hay aflicción. Reconocemos que este mundo es especialista en golpearnos. Reconocemos que este mundo es especialista en abatirnos, en llenarnos de sufrimiento, de padecimiento, de dolor. Señor, reconozco que por no estar preparado, mucha cizaña ha entrado a mi vida. Y usted cuéntele a Dios que haya en su corazón. Dígale, Señor, tengo miedo. Señor, estoy angustiado. Dios, estoy tan preocupado. Hay tanta ansiedad dentro de mí. Aún si está amargado, dígale, Señor, esto me tiene amargado. Estoy resentido. Estoy negativo, pesimista. He perdido la fuerza, el aliento, el ánimo. Estoy desanimado, me estoy deprimiendo. No puedo dormir, Señor. Aún si usted ha sentido lo que Moisés sintió y ha tenido deseo de morirse, dígale, Señor, lo he sentido también. He sentido el deseo de morir. Pero hoy vengo a pedirte que me ayudes. Vamos a dejar de mirar el problema. El problema puede ser grande. Pero tenemos a un Dios más grande. Te miramos a ti, Señor. Y creemos que tú eres nuestro escudo, Señor. Y levantamos ese escudo en esta mañana, en este lugar. Y declaramos que todos los dardos encendidos en contra nuestra se caen en el nombre de Jesús. Pero también te vemos a ti peleando, Señor. No eres el papá que se queda sentado viendo televisión. No, eres el papá que sueltas el control y sales corriendo a defendernos. Y te paras delante de nosotros. Porque tú eres el poderoso gigante que camina delante de nosotros. Y así te veo en esta mañana, Señor. En medio de mi dificultad. En medio de mi problema. En medio de mi sufrimiento. En medio de mi angustia. Clamé yo a Jehová. Grité yo a Jehová. Ayúdanos, Señor. Y pídele hoy a Él. Porque Él es el Salvador que te libre. Dile, líbranos, Señor. Líbranos del lazo del cazador. Líbranos de la peste destructora. En el nombre de Jesús. Tú eres nuestro castillo. Diré yo al Señor. Esperanza mía. Castillo mío. En ti, Señor. Yo confío en esta mañana. En el nombre de Jesús. Defiéndeme. Inclina tu oído, Señor. Y líbranos pronto. De esta momentánea. Y de esta leve tribulación. Sé nuestra roca. Sé nuestra fortaleza. Para salvarnos. Y pídele a Él. Que te ayude a llevar la carga. Yo no puedo solo con esto. Este problema me va a destruir. Pero tu nombre es el Todopoderoso. Quítate ese peso. Deja que Jesús lo lleve. Él ya lo venció. Entrega esa carga. Dile, Señor. Ayúdame. Sé humilde. Y dile, ayúdame. Ayúdame, Señor. Y libérame. Porque tú eres el Dios que salva. Cumple tu propósito en mí, Señor. Y levanta alto tus manos. Si estás pasando ese problema y recibe hoy del consuelo. Recibe el consuelo. Dile, consuélame. Consolador, Espíritu de Dios. Dios, consuélanos para que nuestras manos se capaciten y queden habilitadas para consolar a otros. Para que nuestro corazón sea sensible. Vamos, deja que te llene. Y mientras cantamos esta canción. Dile que solo viniste a descansar con Él. Y deja que Él te llene de consuelo. Y si tienes que llorar, llora tranquilo. Porque ahí hay sanidad. Para ti La melodía Que te gusta oír